¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Noticiero de la Salud. Mi nombre es Leticia Carvajal y estamos aquí con el doctor Eric Estrada en otra emisión más del Noticiero de la Salud. ¿Cómo está doctor? Pues muy bien, muy contento de poder compartir estos espacios. Así es. Y bueno, les recuerdo también que ya estamos por radio en Radio Capital 830 AM todos los martes y los jueves. Estamos ahí por Radio Capital y espero que también nos puedan sintonizar ahí. ¿A qué hora doctor? ¿A las once de la mañana? De once a doce, martes y jueves. Terminando este programa, bueno, nos vamos corriendo para radio y ahí estamos con mucho gusto con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a tener como siempre noticias, pues noticias no tan buenas como quisiéramos, pero también vamos a estar respondiendo los correos electrónicos que todos ustedes nos hacen favor de enviarnos y de enviarnos tantas preguntas tan interesantes y tan importantes que son para usted y para mucha gente que estoy segura que nos sigue. Y bueno, le sirve de mucho doctor, ¿no? Claro que sí. Pero antes de eso, vamos a nuestra primer cápsula. Le recuerdo nuestro correo electrónico y me lo han dicho muchas veces. No lo digas tan rápido, repítelo muchas veces porque no alcanzamos a apuntarlo. Es el noticiero de la salud, así el noticiero de la salud, arroba hotmail punto com. También aparece ahí en la pantalla y bueno, constantemente Fernando, nuestro productor, lo está poniendo para que usted pueda tenerlo y hacernos llegar sus preguntas. Vamos a nuestra primer cápsula, doctor. Trece de catorce empresas que producen alimentos chatarra no cumplieron con los compromisos de la Secretaría de Salud. Vamos a escuchar esto. En febrero del 2010, las catorce empresas mexicanas más importantes que producen alimentos chatarra, alimentos que en Europa son conocidos como alimentos basura, se comprometieron con la Secretaría de Salud para sacar del aire toda la publicidad engañosa dirigida a niños en relación a la calidad nutricional de sus productos. Trece de las catorce empresas no solo no cumplió el compromiso, sino que por el contrario hicieron una mayor inversión para destacar en sus anuncios supuestos atributos nutricionales. El Poder del Consumidor presentó recientemente un informe en donde se da a conocer que tan solo 11 golosinas tuvieron publicidad por televisión, de enero a agosto del 2012 por más de 408 millones de pesos, cantidad más de tres veces mayor que la destinada a la campaña de prevención de la obesidad del gobierno federal para todo el año. Los más de 408 millones de pesos en publicidad televisiva para 11 golosinas implicó que el 30% de población mexicana que son niños estuvieron expuestos para ver 12.000 anuncios al año de publicidad engañosa. Tan solo uno de los alimentos chatarra, los refrescos, producen en México 22.000 muertes al año, 60 muertos por día, 2.5 por hora y un deceso cada 24 minutos. Información dada a conocer por la Asociación Americana del Corazón. A nivel mundial se producen 183.000 muertes por el consumo de refrescos cada año. De estos, 133.000 mueren por diabetes, 44.000 por enfermedades cardiovasculares y 6.000 por cáncer. México ocupa el primer lugar mundial en el consumo de refrescos con 163.3 litros de refresco por persona por año en el 2012. Y los Estados Unidos de Norteamérica, el segundo lugar con 118 litros por persona por año. De acuerdo a un estudio dado a conocer por la Universidad de Yale. Pues ya escuchamos estos datos, 13 de 14 empresas, doctor. Bueno, pero... O sea, prácticamente todas. Y cuando se ve el dinero que entra a los bolsillos de... Es que es impresionante que 11 golosinas, de enero a septiembre, hayan gastado más de 400 millones. 408 millones de pesos. ¿De cuánto será su ganancia, no? ¿Cuánto será la ganancia? Y cuánto perjudica a la población, doctor. Y lo más impresionante, México es número uno en obesidad infantil. Somos segundo lugar en obesidad de adultos. Esta administración está promoviendo un plan nacional de salud y parece que le quieren hacer énfasis a la hipertensión. Y digo que parece porque no se puede, no se puede prevenir las enfermedades si no hay un cambio en los sistemas de educación. Así es. Y los sistemas de educación, pues obviamente es el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, en donde los alumnos, primero, la mamá no tiene tiempo de prepararle un lunch saludable de fruta picada, con limón, con semillas, no hay tiempo. Entonces le da dinero para que compre algo en la escuela. Pero resulta que en la escuela solo venden alimentos chatarra. Chatarra. Que en Europa les llaman alimentos basura. Entonces se está condenando a la infancia a que se vuelvan hipertensos, a que se vuelvan obesos, a que se vuelvan diabéticos. Entonces yo digo que esta administración parece que quiere corregir, pero no hemos visto las medidas correctivas. Y la primera medida correctiva es meter al orden a los empresarios que producen estos alimentos. Ya escuchábamos en la cápsula que en el 2010 se comprometieron y firmaron un acuerdo de sacar del aire esos comerciales. Y resulta que no solo no los sacaron, sino que los multiplicaron. O sea, fue al revés. Entonces tenemos que pedirle a la Secretaría de Salud que ejerza su autoridad. Que ejerza su autoridad a favor de la salud de los niños. O sea, no es posible que se dejen engañar. O sea, hasta parecen que los andan chamaqueando. O sea, ¿cómo es posible que los empresarios todos firmen? Sí, 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 vamos a sacar la publicidad engañosa. Sí, 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 12 mil comerciales ve cada niño. Cuando se sabe por estudios científicos que el niño le va a pedir a la mamá lo que ve anunciado en la televisión. Así es. Y las empresas lo saben, en 11 golosinas más de 408 millones. Eso lo que está planteando es que, primero, a los empresarios no les importa la salud de la infancia. Segundo, la Secretaría de Salud como parte del Estado debería de regular a las industrias que ponen en peligro la salud de los niños. Claro. Y para eso es autoridad. Y debe de ejercerla. Y debe de ejercerla al principio solicitándole. Ya le solicitó. No hicieron nada. Al contrario. Ah, bueno, pues entonces ahora va la orden. Y si la Secretaría de Salud requiere de respaldo dentro del Estado, pues obviamente tenemos las comisiones de salud de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Entonces, es impresionante saber que México va a ser el último país en prohibir los alimentos chatarra de las escuelas. Y vamos a ser uno de los últimos en prohibir los comerciales de televisión en los horarios de la tarde cuando los niños ven televisión. Claro. Y resulta que los empresarios mexicanos hacen todo lo contrario. Y la Secretaría de Salud no hace nada. O sea, entonces, ante este hecho, el poder del consumidor da a conocer toda esta información. Y nosotros le damos eco a toda esa información. Claro. Aparte, las cifras son alarmantes, doctor. 22 mil muertes al año por alimentos chatarra y refrescos. Bueno, solo los refrescos. 60 muertes diarias. O sea, es... O sea, nada más por tomar refrescos. Solamente por tomar refrescos. ¿Un muerto cada qué? ¿Cada 24 minutos? 2.5 muertos por hora. Y cada 24 minutos. Cada 24 minutos. Un deceso cada 24 minutos. Cada 24 minutos una persona muerta por tomar refrescos. Y eso es lo que le anuncian a los niños. Y es lo que está siempre en la televisión. Y eso es lo que le venden en la escuela. Y claro, a nivel mundial, obviamente, el número de muertos es impresionante. Claro. Ocupamos el primer lugar en el consumo de refrescos. Primer lugar en consumo de refrescos. 163.3 litros de refresco por persona al año en el 2012. 163. 163 litros de refresco por persona. Y Estados Unidos, que es el segundo lugar, creo que 118. Ahorita le doy la cifra, 118. 118 litros en Estados Unidos. México, 163. Doctor, es que de verdad, sí hay gente que no toman agua. O sea, su... Su agua es el refresco. Su agua se refrescó siempre. Y su refresco de cola no falta en la mesa. Bueno. Es muy alarmante. Por eso somos uno de los primeros países diabéticos. Diabéticos en obesidad. Así es. Por eso ocupamos el primer lugar en tantas enfermedades. Es impresionante lo que está pasando. Este gobierno, que está comenzando la administración, ya pasaron los primeros 100 días, pues obviamente debe de tomar medidas correctivas. O sea, no basta con pedirle a los empresarios su buena voluntad. Claro. Porque ya se demostró que no la hay. Entonces, lo que viene es la orden. Claro. Lo que viene son cambios en la legislación. Así es. Lo que viene son cambios en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud. Y nosotros esperemos que pronto se tomen estas medidas. Así es. Pues ojalá. Ojalá, doctor. Y bueno, antes de irnos a un corte, vamos a responder preguntas del público que nos hacen el favor de llegarnos a través de nuestro correo electrónico, que es el noticiodelasalud.com. Arroba hotmail.com. Y bueno, dice el señor Héctor, Héctor, no me puso su apelito. Héctor. El señor Héctor me dice que el pasado 31 de marzo mi esposa dio a luz a un varoncito que presentó señales de sufrimiento fetal por parto largo y tragó un poco de meconio. Un poco de líquido amniótico. Ok, el neonatólogo que lo atendió dijo que no presentó mayores problemas, ya que pudo respirar y llorar de forma inmediata. Y las preocupaciones, perdón, las precauciones se reducirían a la dieta. Nuestra preocupación es que le restringieron al bebé la leche materna. En su lugar, le recetaron la fórmula en Famil Soya para los primeros tres días. Y bueno, a partir de que termine de tomar su leche, le dijeron que puede tomar suspensión de Enfamil, que no hemos encontrado por ningún lado. Por mi parte, mi esposa no ha amamantado al bebé y tampoco se le han destapado los pezones para darle lechita. Y hasta el momento no ha presentado molestias, pero no deja de preocuparnos. A mí también me preocupa que el doctor le haya dicho que no le dé leche materna. Ese neonatólogo está equivocado. O sea, debemos de decir claramente que está equivocado, muy equivocado. Es raro que un médico especialista en el nacimiento de los niños recomiende lo contrario a lo que un niño necesita. Y recomiende lo contrario a lo que dice la norma oficial de la alimentación durante la lactancia. La Secretaría de Salud ha publicado en el diario oficial cuáles son los requisitos de nutrición de un niño recién nacido. Y lo que dice la norma oficial es que desde que nace la criatura es indispensable, es necesario que tome leche materna. Y los primeros seis meses solo leche materna y si necesita complemento, agua de coco. El agua de coco no lo menciona la norma oficial, solo menciona la leche materna. Así que si un médico le recomienda sustituir la leche materna por leche de soya, está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado porque si se fija en la fórmula de la leche de soya, viene adicionada de grasas saturadas. Grasas de palma, grasa de coco y esa grasa tiene los ácidos grasos de la crema, de la mantequilla, de la manteca. Y son grasas saturadas que van a ir a tapar las arterias del bebé. Entonces, esas leches no se recomiendan por ninguna asociación o instituciones internacionales, sino solo en casos de emergencia. Y ahorita no estamos en una emergencia. El niño tuvo un parto difícil, pero lo superó. Doctor, entonces que sí le dé leche materna. Sí, le debe de dar leche materna, que consiga una segunda y una tercera opinión, porque ese neonatólogo está equivocado. Claro. Porque va en contra de la naturaleza. O sea, no hay nada mejor que la leche materna para un niño recién nacido. Y la mamá debe de estimularse, de estimularse los pezones con tiraleches para comenzar a echar a andar la maquinaria de producir leche. Porque si no se estimula los pezones, se le va a ir la leche. Y si se le va la leche, va a condenar a ese niño de manera comercial para que su fuente de alimentación sean los botes de leche en polvo. Y eso no es normal, ni es lo saludable. Lo saludable es la leche materna. Perfecto. Nosotros vamos a un corte, doctor. Y regresamos aquí con más información en el noticiero de la salud. Gracias.